Hola chicos, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, activa la campanita, comparte con todos tus amigos y déjanos tu like. Sin más rodeos, empecemos con este video. MLE confirma el futuro de Edwin Pernia. Este lunes, la cuenta del club sport MLE confirmó el futuro del delantero Edwin Pernia para lo que resta de la temporada 2020. El venezolano firmó una extensión hasta diciembre del 2020 y podría renovar el vínculo el próximo año o hacer uso de la opción de compra. El delantero es del agrado de la dirigencia y del cuerpo técnico y están seguros que el futbolista puede ser una pieza clave de cara al futuro. Bueno, hinchas del bombillo, ahí tienen una noticia. Edwin Pernia renovó al menos hasta diciembre de este año y veamos si es que lo renuevan para más temporadas. De todas maneras, díganme qué opinan de Edwin Pernia. Vamos a hablar de la Copa Libertadores, ya que Uruguay podría ser sede de la Conmebol Libertadores. Este martes, medios uruguayos aseguran que el país charrúa tiene todas las papeletas para albergar la fase final de la Copa Libertadores, aunque la última palabra la tendrá Conmebol. La prensa uruguaya recogió hace unos días que el país está bien posicionado para convertirse en sede única de la Libertadores. Y esto se debe a que la nación ha sido la que mejor ha combatido la lucha contra el COVID-19. Apenas se registran 956 casos y 29 descensos. Señores y señoras, una de las opciones para que se juegue la Libertadores es de que sea en sede única y de que sea en Uruguay. Así que mucho ojo con esto, ya que ha sido el país menos golpeado por la pandemia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les ven como buena idea a que Uruguay sea la sede única de la Libertadores? Los leo acá abajo. Otro club de México se fija en Franklin Guerra. Mientras en Liga de Quito señalan que no piensan en su salida, en México vuelven a señalar el interés de un nuevo club en contratar a Franklin Guerra para la siguiente edición de la Liga MX a jugarse en agosto. Esto fuera del Monterrey. Según el portal Medio Tiempo, el Cruz Azul estaría interesado en el defensor de los salvos. Esto por el pedido del entrenador Rafael Zimboldi. Que no solo le interesan las cualidades defensivas de guerra, sino también su proyección al ataque. Sin embargo, tendrán que librar cupos de extranjeros para que llegue el tricolor. ¿Hincha de Liga? ¿Te gustaría la salida de Franklin Guerra? No sé, déjamelo acá abajo en los comentarios. Boca y River rechazaron a Antonio Valencia. Como es de conocimiento, se confirmó que Antonio Valencia no iba a seguir en Liga de Quito. El ex Manchester United se despidió del club ecuatoriano este fin de semana y sorprendió mucho al fútbol ecuatoriano. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál será su futuro? Según el periodista argentino Hernán Castillo informó que el ecuatoriano de 34 años fue ofrecido a Boca y a River, pero los dos descartaron su llegada. Sin embargo, apareció otro club en el medio, San Lorenzo. Valencia también fue ofrecido al club de Boedo y por ahora no hubo respuestas. Resaltar que San Lorenzo podría salir al mercado de pases a buscar un lateral derecho, si es que vende a Andrés Herrera en el próximo mercado de pases. Se dijo que al ciclón podría repatriar a Pablo Zabaleta, pero por ahora no hubo avances. Entonces, bueno, mencionan que han descartado a Antonio Valencia de Boca y de River, ya que ha sido ofrecido a los dos clubes. Veamos qué es lo que termina pasando con el futuro del ecuatoriano. Mucha suerte, Antonio Valencia. Aprovechó el descuido y Felipe Caicedo marca con la Lazio. Neche y Lazio medían sus fuerzas en la jornada número 31 de la Serie A, en un partido de gran importancia para ambos equipos porque tienen en juego algo más que tres puntos. Y solo a los cinco minutos de iniciado el encuentro, el delantero Felipe Caicedo anotó la primera, tras una mala salida y un rebote que dejó al portero local. El ecuatoriano con el arco vacío no perdonó. El conjunto romano ha tropezado ya en dos partidos importantes, 3-2 contra el Atalanta y 0-3 contra el Milan, y no pueden volver a fallar, ya que se encuentran a siete puntos de la Juventus en su lucha por el Scudetto. Bueno, una muy buena noticia para Felipe Caicedo volvió a marcar aquí el gol. Increíble por Felipe Pantera que la siga rompiendo realmente un gran delantero. Y este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en una siguiente ocasión, cuídense mucho, adiós.